Espera, necesitamos que nos ayude a hacer pagar al responsable de que Adela esté en ese estado. ¿Ya saben quién es el culpable? Tengo una ligera sospecha. Creo que detrás de lo que le ha ocurrido a Adela hay un grupo fundamentalista religioso. Aunque también podría tratarse de un asunto más personal. De momento no lo puedo asegurar, pero tras analizar los anónimos yo he llegado a esa conclusión. Severo, si quiere que le diga la verdad, no entiendo nada de lo que me está hablando. Padre, necesitamos entrevistarnos con el líder de esa organización. ¿Y qué puedo hacer yo por ayudarlo? Que usted se cite con él para interrogarlo en nuestro terreno en Puente Viejo. ¿Pero cómo podría hacer yo tal cosa, Severo? Póngase en contacto con él. Dígale que es partidario de sus reivindicaciones y que quiere montar un movimiento similar en Puente Viejo. Padre, sé que mentir no es un plato de buen gusto. Y menos para una persona como usted. Pero necesitamos que se haga justicia. Severo, ¿estamos hablando de justicia o de venganza? Nuestra intención es que pague legalmente. Aunque ese canalla merecería la peor de las condenas. Pero le prometemos que si ellos fuesen culpables lo pondríamos en conocimiento de las autoridades, padre. Severo, no tengo claro que su arriesgado plan vaya a funcionar. Eso déjelo de nuestra parte. ¿Quién está en Action? ¿Quién está en camino? ¿Quién está en México? Bueno, todo el mundo soy a la fe Porque lo veÍience y se me dice con un edge.